Escribe el humano creativo Escapando tal vez de sus dolores Y otras veces pintando los amores Construye lo cabal, lo sustantivo Procura al escritor en esa ruta Huidiza, esquiva de los verbos Destilar la esencia y el acervo De eso inmaterial que lo transmuta Porque mira el juglar, ve el poeta Al mundo y a las cosas con su lente Trasciende lo inmediato hacia una meta Lejana, irracional que lo apaciente De esa fiebre que corre por sus vetas Cada vez que aflora lo que siente Escribe el humano creativo Escapando tal vez de sus dolores Y otras veces pintando los amores Construye lo cabal, lo sustantivo Procura al escritor en esa ruta Huidiza, esquiva de los verbos Destilar la esencia y el acervo De eso inmaterial que lo transmuta Porque mira el juglar, ve el poeta Al mundo y a las cosas con su lente Al mundo y a las cosas con su lente Trasciende lo inmediato hacia una meta Lejana, 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 irracional que lo apaciente De esa fiebre que corre por sus venas Cada vez que aflora lo que siente ¡Gracias! 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 Entre rullos de plantas de maíz Mi abuelo cuenta sus historias de otro tiempo Yo creo en su mirada y sus palabras Y en la bondad de la abuela Una noche me contó que somos hijos De una espiral llamado Chiminigagua Dios creador de los muiscas Esa hermosa raza que creció En lo que luego se llamaría Colombia 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 10.30 Mi abuelo sabe más que todos los libros del mundo A mí nadie me había contado historias más bonitas Chabachoe, Suecia, Cuchavira Mi abuelo cuenta que hay plantas que también son abuelas y abuelos Y eso llama mucho mi atención y le pregunto por qué dices eso Enseguida enciende un tabaco, color y olor de chocolate Y me pide que mire con cuidado, que mire su humo Porque cuando un anciano enciende su tabaco El humo se transforma en la esperanza del tiempo Entonces vuelvo a preguntar al abuelo ¿Y dónde están esos muiscas? Él sonríe y me contesta en tus ojos, en tu sonrisa En tus manos que no dañan porque muisca es el de todo El que es capaz de amar a la naturaleza Chabachoe, Suecia, Cuchavira Mi abuelo sabe más que todos los libros del mundo A mí nadie me había contado Río, te llevo en mis recuerdos En el ansia viajera Y en esta sensación de estarme yendo El río no es estar, sino pasar Que es la manera más humana de ser Cual te siente el pescador canoero Cuando su canoa surca Al sesgo tu corriente Así te siento, río Y te interpreto Te escucho y me adormece el oírte pasar Musitando tu historia de peces Río Te llevo en el ansia viajera Te llevo en esta sensación de estarme yendo Y vas conmigo, río En mis recuerdos, río Y voy con vos Con esta sensación de estarme yendo Río Río Te llevo en mis recuerdos En el ansia viajera Y en esta sensación El río no es estar, sino pasar Que es la manera más humana de ser Cual te siente el pescador canoero Río Cuando su canoa surca Al sesgo tu corriente Así te siento, río Y te interpreto Te escucho y me adormece el oírte pasar Musitando tu historia de peces Río 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 Te llevo en el ansia viajera Te llevo en esta sensación De estarme yendo Y vas conmigo En mis recuerdos Y voy con vos Con esta sensación De estarme yendo Y voy con vos La guitarra pueblera sangra y llora Sangra y llora de envena Se enerva su madero, su clavija resuena La caja se le dora De ceniza se viste, de sombra hermosa triste Encadenada ajena, la guitarra pueblera Densa guitarra ajena, pobre, pobre Caja terida y terca Negra noche en la cima de sus cordajes Cobre Que al viento se encadena Que al aire se arracima Que a su albor nos acerca La guitarra pueblera Cuando sangra es madera Que se empina, bordona, labradora Sin ámbitos ni endechas Sudorosa mancera Mirada campesina Mirada campesina Que no ve sus cosechas Despojo de la aurora La guitarra pueblera Pero también bandera Cuando el pueblo lo quiere Esa luz restañadora De su herida y su arena Grano de cementera Fugaz deslumbradora Cuando canta y resuena La guitarra pueblera La guitarra pueblera Vengo de otro país Del otro barrio De mi país Igual al otro Al otro Y al otro Del barrio pobre De Latinoamérica pobre Mutilada 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 Dolida Desgarrada Pero siempre de pie Vengo de ver el verde Sentir la entraña Del hambre El verde hambre Descalzo Largo ancestral De ver los rostros Del mar Hechos de sal y sol Barcos Esperas Naufragios De sentir en mis vísceras La negritud En patas Esclavitud E historia Silencios Gritos 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 Soy el turista del tercer mundo La crónica burguesa para narrar la muerte La exclusión La injusticia El blanco latino europeo De un pobre país vecino Que tuvo pretensiones De primer mundo De primer mundo Vengo con este grito en la garganta Atravesando el sur del continente Este verde dolor Mojado por las lluvias Vengo del otro barrio De mi país De los suburbios De un poema Que se duele en la piel Que se duele en la piel Que se duele en la piel He quemado mis dedos Para escribir un verso Y echarlo a rodar por un laberinto Que no es fácil He quemado mis dedos Para escribir un verso Y echarlo a rodar por un laberinto También he pensado Viajarás un día A otras tierras Para ser otra piedra de otra tierra He quemado mis dedos He quemado mis dedos Para escribir un verso Y echarlo a rodar por un laberinto Y echarlo a rodar por un laberinto Él se ha robado mi sueño ¿Por qué la lluvia No riega no riega los árboles Que he plantado? Caminaré a rodar por un laberinto Caminaré a rodar por un laberinto Hasta encontrar mi casa Creo que allí está el cielo Creo que allí está el cielo El que me hablaste Caminaré a rodar por un laberinto 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 Caminaré hasta mi casa, allí está el cielo en que me hablaste. Yo escribo a esos parajes donde juega la lluvia, en la madrugada, allí donde caminos entrelazan el aire. Escribo en las formas, que se perfeccionan con la luna plateada. A los labios que portan una sonrisa, al dolor y la alegría, en la prolongación del abrazo. Yo escribo a esos parajes donde juega la lluvia, en la madrugada. Allí donde caminos entrelazan el aire, escribo en las formas, que se perfeccionan con la luna plateada. A los labios que portan una sonrisa, al dolor y la alegría, en la prolongación del abrazo. Hoy en los hilos del agua, que entregan su canto, al corazón del mar. Hoy en los hilos del agua, que entregan su canto, al corazón del mar. Hoy en los hilos del agua, que entregan su canto, al corazón del mar. Hoy en los hilos del agua, que entregan su canto, al corazón del mar. Hoy en los hilos del agua. Hoy en los hilos del agua, que entregan su canto, al corazón del mar. Hoy en los hilos del agua, que entregan su canto, al corazón del agua. Hoy en los hilos del agua, que entregan su canto, al corazón del agua. Hoy en los jilos del agua, y que entregan su canto, al corazón del agua. Hoy en los hilos del agua, porque entregan su annoying, que entregan su canto. Incéndiame de tierra Hazme el amor toda la noche Y apaga la luz del universo Deshojame con urgencia de viento Y después del rocío Aprisioname, aprisioname En la memoria de tu ser Hazme el amor cerca del agua Junto a los monjes de la selva Ofrece medicor de savia y resina Incéndiame de tierra Hazme el amor toda la noche Y apaga la luz del universo Deshojame con urgencia de viento Y después del rocío Aprisioname, aprisioname En la memoria de tu ser Hazme el amor cerca del agua Hazme el amor, hazme el amor Cerca del agua Toda la noche No tienes en ti Levantar las piedras pulidas por el mar Nada existe Excepto Un rincón Un rincón Oscuro Junio 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 Un bandoneón deslava partituras Caminos de mayo, fichas negras Faldas de viento, la espada Sobre la hierba se cae No hay otro mundo en el cual Se pueda vivir el sueño De un latido No hay milagros al alba Milagros de lluvia, puentes Que lleven a la luna Es absurdo conservar El perfume de un acento La geometría de la lengua La sal de la montaña No hay otro mundo en el cual Se pueda vivir el sueño de un latido No hay milagros al alba Milagros de lluvia, puentes Que lleven a la luna No hay milagros al alba No hay milagros al alba No hay milagros al alba Pero no hay milagros al alba No hay milagros al alba No hay milagros al alba Tu nombre enredado en mi sueño Hecho broma en mi territorio Tu espíritu hecho tierra Tu pensamiento hecho árbol Guardiana de tus descendientes Abuela, abuela Si si sona y es chinanga si ta su tguama Reclama Uda Por la injuria del extranjero Aquel desconocido Que se alimenta de nuestro maíz Y llena Mi corazón de vacío y odio Abuela Afila mi arco y flecha Para heredar El aliento de tu tabaco Y encontrarnos En el silencio Orgullosos De nuestro linaje Bajo el regazo de Ichaguaya Madre de nuestra comunidad Abuela Abuela Muisca Muisca Cada uno un reloj Con un poco de cuerda Con ese principio no es de extrañar Que nadie se ponga de acuerdo El tiempo es tirar Vale oro y ya no hay quien lo entienda Después está el tiempo de amar Y el mal tiempo a la vuelta Complica medirlo y a veces llevarlo a milésimas Algo más pequeño, más corto, años luz De distancia a través de una queja Me asusta pensar lo distante Que estoy de la tierra Lo usamos Tiramos En vuelo Y en besos Gastamos Perdemos En mapa De sueños De sueños El tiempo El tiempo del niño No es nada Y es mucho El del viejo El uno es insignificante Y el otro Descuento No he de darle yo La importancia Que Einstein En años pudo Dedicarle Por mi parte Por mi parte estoy Es nada Lo que puedo Otorgarle Lo usamos Lo usamos Lo usamos Tiramos En risas Y besos Y en besos Gastamos Y en besos Gastamos Y en besos Gastamos Y en besos Y en besos Y en besos Gastamos Gastamos Y en besos 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 La vida La vida Comienza En tu mirada Y las tardes Aún no han florecido Apenas aprendes Las palabras Que anuncian Tu canción Los buenos días Que anuncian Tu canción Los buenos días El amor Te frecuenta Y es milagro Hay mariposas En tu alcoba Cantan de noche Las luciérnagas Los pájaros Entonan sus vocablos Y en tus ojos De sol Habla la vida Y en tus ojos De sol Habla la vida Y en tus ojos De sol Habla la vida Me refugio En tu mirada Como si allí Estuviera La última palabra De Dios Antes del olvido Alimento mi corazón Con la luz De las estrellas Lo lleno Con la llama Del hogar Para que no Sosobre Como un barco Solitario En la tempestad Tomo los frutos De la rama Los acaricio Y saboreo Antes de la caída Honda De los cristos Del alma La vida Comienza En tu mirada Y las tardes Aún no han florecido Apenas aprendes Apenas aprendes Las palabras Que anuncian Tu canción Los buenos días Que anuncian Tu canción Los buenos días El amor Te frecuenta Y es milagro Hay mariposas En tu alcoba Cantan de noche Las luciérnagas Los pájaros Entonan sus vocablos Y en tus ojos De sol Habla la vida Y en tus ojos De sol Habla la vida Y en tus ojos De sol Habla la vida Una noche De estas Yo te estaré Esperando Para reírnos Juntos Para estar A tu lado Para sentirle El gusto A ese vino Callado Para jugar Un poco Yo te estaré Yo te estaré Esperando Y si vuelves Callada O si pasas De largo Yo seré Como siempre Una sombra A tu lado Una noche Una noche De esta Me abrigaré En tus brazos Para seguir Contigo El camino Indicado Y estaremos Lo que siempre He soñado Una luz Que se funde Un espacio Ganado Una aureola Naciendo Con campanas Y estrellas Una noche De estas Yo te estaré Esperando Yo te estaré Aquellos Aquellos que se riegan Sobre las calles Como el rocío Solitario Corriendo en Las madrugadas Corriendo en Las madrugadas Luego florecen Bajo la tierra En cada esquina En los barrios En las fosas En la macarena En las fosas En la macarena Están en el arado De los días Soltándose el paso Y el mugre De los mugres De los mugres Frente a la mirada Inmóvil De esos mugres Aquellos Se transforman Se desnudan Y todo ocurre Las pieles se maceran Y se juntan En la tortura Entre la greda Frente a los mugres Se levantan Y las gargantas Se laceran En las marchas En las aulas Aún así Cantan Cantan Lo que ha de ser Cantado En los buses En las calles En la vereda En la comuna Nos esconden Los esconden Pero el aire Huele a aquellos Y lleva el grito Un silbido Y el canto De dos mil Y otros tantos Y otros tantos Arden todavía Por los cuatro rumbos De este país De ala y vaticinio La humillante La humillante Cadena Sobre el puño Y el látigo Enroscándose En el grito Ángeles dormidos Ramonean Desnudos Su pan de esclavitud Y genocidio El verde Tabacal El monte oscuro Por el norte Y por el sur Talan sus hijos No es hora De colgar Escarapelas Y sentarnos Esperar La luz Del día Que nos Libere De las Estrellas Negras Soterrando De una vez Todas las Guerras Y alcemos Al hermano Que nos Mira Desde el Tiempo Inmemorial De las Afrentas No es hora De colgar Escarapelas Y sentarnos Y sentarnos El amor Me Yo No es hora No es hora No es hora De una vez Y sentarnos Voy El mal Yo escribí sobre el agua el nombre mío Para la eternidad de un solo instante Y me atemorizo que ya bastante Durase en el fluvial escalofrío Letras de plata en el azul del frío Puso mi ardor y puso el delirante Sosiego que copiaba mi semblante Sobre la tenue página de un río Música Levanta el dedo y escucha la vida Cerré los ojos, me apreté el costado Disputando en mi sangre con mi herida Cuando de aquel momento eternizado Pedazo de mi noche y de mi vida Una luz infantil cayó a mi lado Levanta el dedo y escucha la vida Cerré los ojos, me apreté el costado Disputando en mi sangre con mi herida Cuando de aquel momento eternizado Pedazo de mi noche y de mi vida Una luz infantil cayó a mi lado Cuando partió la clarisa Cuando se fue Un barco se me hizo trizas Nunca sabré si su risa Quedó flotando hoy después Cuando se fue Cuando partió la clarisa La vi sobre la cubierta Toda despierta Y no sé Qué mano tras una puerta Dejó mi imagen desierta Para arrastrarla con quien Cuando se fue Cuando partió la clarisa El ferry de la botella Náufrago sin dejar rastro Y en cada resto Y en cada resto tras ella Busqué una sombra Una huella De aquella en el fondo del frasco A veces cuando despierto A muchos años de aquel En un sueño Que no era cierto Siento crujir su esqueleto De quilla Bajo mi piel A veces cuando despierto Sabrá acaso la maligna Clarisa cuánto dejó Siempre el recuerdo me indigna Cuando recuerdo a la indigna ¿Quién sabe si ella existió?